Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al octavo módulo del bloque general La Responsabilidad. Conjunto a las creencias y el foco, uno de los módulos más importantes para ayudarte a realizar una transformación con respecto a cómo interaccionas con todos aquellos sucesos en tu vida que te generen malestar. Es gracias a este módulo que te vas a llevar un conocimiento y una comprensión sobre dónde radica la gran mayoría de problemas que tienes a la hora de interaccionar con ciertos eventos que terminan desembocando en malestar emocional. Y una de las mayores ventajas que tiene este módulo es que simplemente con escucharlo ya va a aportarte suficiente conciencia para empezar a aplicar muchas de las cosas. Por supuesto, otras tantas necesitarán práctica, pero el simple hecho de escucharlo ya va a empezar a cambiar la perspectiva que tienes con respecto a cómo interaccionar con sucesos y eventos en tu vida. Lo primero que vamos a hacer para iniciar este módulo es definir la palabra responsabilidad. No quiero que pienses que responsabilidad es aquellas cosas que se supone que tengo que hacer si las hago soy responsable, si no las hago no soy responsable. Si bien van por ahí los tiros, la palabra responsabilidad la vamos a definir como su propio nombre indica, responsabilidad, es decir, la habilidad de responder por nuestras vidas. Eso implica responder por nuestras decisiones, ser consecuentes con las decisiones que tomamos, asumir las consecuencias derivadas de nuestras decisiones y por supuesto a partir de ahora vamos a buscar un sustituto a la palabra culpa. No diremos soy culpable, sino diremos soy responsable. No diremos es tu culpa, sino que diremos a partir de ahora es tu responsabilidad. La verdad es que estamos en juego. No diremos es tu culpa, sino que vivo. No diremos y todo el mundo. No diremos es tu culpa, sino que aprovechamos y todo essential. Si se haces un dahoso, ¡caje esta, cien! Y se reen, esta, cien! Y se reen, esta, cien! Y se reen, esta, ¡caje esta, cien! Y a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.